Vamos a prepararnos para capacitarlos. Y el Señor me dio un mensaje que nace con una pregunta. ¿Les parece? ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? Vamos entonces. Entonces, ¿cuándo aparece la cobardía? Porque si hay cosas que no pueden estar juntas, así como el agua y el aceite, es la valentía con la cobardía. La verdad que la cobardía es algo que nos inide la fuerza, la cobardía es algo que nos limita, que le abre la puerta a los temores a nuestro corazón. No existe un cobarde valiente. ¿O existe un valiente cobarde? Son dos conceptos totalmente distintos, pero al mirar la palabra de Dios, al mirar la escritura, me encontré con algo. Con lo siguiente, cuando decidimos avanzar y nos encontramos con un obstáculo en la vida, aparece la cobardía. Es decir, cuando yo decido hacer cambios en mi vida, aparece la cobardía. Cuando yo digo, está bien, voy a dejar a esa niña que no es cristiana, que me lleva a instancia de fornication, voy a dejarla, entonces quiero terminar con ella y ahí aparece la cobardía. Aparece la cobardía cuando tengo que decirle a mis padres que quieren que yo estudie ingeniería, que me gustan las artes. Ahí es donde aparece la cobardía. Cada vez que yo decido, gracias por las luces, es tan ideal para la escenografía, cada vez que yo decido avanzar en un paso de fe, aparece la cobardía. Entonces, cuando tomamos decisiones, aparece la cobardía. Y esta cobardía se presenta como verdaderos obstáculos. Cosas que yo no puedo, la mirar, mejor no, no. Quiero avanzar, pero la cobardía se presenta como obstáculos. Quiero presentarles, hice un curso de diseño 3D y dije, no voy a sacar una imagen de internet, la voy a diseñar yo mismo. Y estudié ingeniería informática, comercial y tengo un máster en dirección de negocio, pero nunca me hicieron clase de dibujo. Entonces, uno quiere avanzar en la vida y cuando toma esa decisión, aparece en este obstáculo. Traté de mejorar el dibujo del siguiente y aparecen ahí. Porque, ¿sabes qué? Cuando uno se expone a la palabra de Dios, la palabra de Dios genera en nosotros algo que se llama fe. La fe agrada a Dios y cuando agradamos a Dios, Él manifiesta su poder sobre nuestra vida. Entonces, el enemigo de nuestras almas sabe que cuando vamos a tomar una decisión de fe, tiene que enviar un obstáculo para activar la cobardía en nosotros. El tema es, ¿cómo ser valiente ante los obstáculos de la vida? ¿Cómo avanzar ante los obstáculos de la vida? Y es allí cuando el reunirnos en torno a la palabra de Dios, congregarnos bajo un lema, es decir, en el nombre de Jesús vamos a declarar una generación valiente, también el enemigo de nuestras almas, con todas las entidades espirituales asociadas según la Escritura, levanta esto que se llama cobardía. Entonces, pero no le levanta como, eh, aquí yo soy la cobardía, sino que levanta un obstáculo. Y todos tenemos obstáculos en la vida. ¿Sí o no? ¿Te ha pasado que de pronto tú dices, sí, lo voy a lograr, lo voy a lograr, y cuando decides tomar la decisión, te encuentras con ese obstáculo y como que haces la de Michael? ¿Te ha pasado que de pronto sales de la reunión de jóvenes lleno de fe, lleno de ganas? Voy a terminar con ella, la voy a bloquear por Facebook, la voy a bloquear por Instagram, le voy a decir las siguientes palabras. Flaca, no te afanes. No, 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 perdón, era otra radio. El otro día me, un joven que estaba con una filisfea en una relación, me dice, pastor, usted tiene que enseñar a terminar con chicas de ese estilo. Le digo, ¿qué te voy a enseñar? Tú lo que tienes que hacer es lo siguiente. Primero, siempre mirarla a los ojos, siempre mirarla a los ojos, porque la palabra dice que los ojos son la ventana del alma. Entonces vas y la miras a los ojos. ¿Puede venir, cámara amiga? Quiero mostrarte mis ojos. Entonces tú vas y te acercas con esa mirada de que le vas a decir la verdad. Ella te va a tratar de seducir, pero recuerda, ella está muerta, o sea, es un zombie. Realmente está en una relación con un zombie. Entonces estás cerca a ella. No sé si podemos acompañarme en la pantalla, chicos de video, ¿me ayudan? Entonces empiezas a mirar a eso. Y le tienes que decir, tengo que contarte algo. Hija de el diablo. No, 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 no. Tienes que, tienes que, no, 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 no. Si no te voy a dejar así, sé que después de esto vas a tener que terminar con ella en el nombre de Jesús. Toma la decisión. Tienes que mirarla y decirle, mira. No me dejo ser. Flaca, flaca, mira. Tú sabes que estamos en el mes de valiente y yo quiero ser valiente. Hemos pasado muy lindos momentos, pero tú no quieres acompañarme. Y quiero decirte que soy un hombre de fe y tú estás muerta. Sé que mi lenguaje a veces te confunde, pero ya no podemos caminar juntos. Esto es como un vivo con un zombie. Y quiero decirte que... Pero mírame, mírame a los ojos, mírame. Yo no soy para ti. Y... Y quiero decirte que... Si no vas al Congreso, en el Orfeo, no continuamos. Los obstáculos en la vida meten cobardía dentro de tu corazón y tú quieres ser valiente. Y ahí ya está. Entonces, mira. Dios usa cobardes y los transforma en ex-cobardes. Saluda al ex-cobarde que está a tu lado. Dile, hola, ex-cobarde. O sea, valiente. Hay alguna chica que dice, yo soy valiente. Hay alguna chica que puede levantar su mano y gritar, yo soy valiente. Hay alguna soltera que está esperando un siervo de Dios diga, yo soy valiente. Chicos, dile, yo soy un ex-cobarde. Lo mejor de todo es que cuando vemos la palabra del Señor y vamos a sumergirnos en un momento de la Escritura, vamos a encontrar cómo podemos responder esta pregunta. Cómo ser valiente ante los obstáculos de la vida. Porque cuando se presenta el obstáculo, viene la cobardía. Lo lograré, no lo lograré. Avanzaré, no avanzaré. Bueno, primero quiero mostrarte que en 2 Reyes 6, del versículo 15 al 17, nos muestra algo. La cobardía llega por falta de visión. La cobardía llega por falta de visión. Esta era la situación. Dice, estaba el profeta con el criado, dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y es aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces, su criado le dijo, ¡ay, señor mío! ¿Qué haremos? El profeta durmió, iba con su cría, estaban durmiendo y de pronto le rodearon la ciudad. Lo querían aniquilar. Y el criado permitió que la cobardía entrara en su corazón. Entonces, se levantan y dicen, ¡no! Me quedaron como mis dotes artísticos de cine, por si acaso. Yo traidor, si necesitan un extra, anoto. Entonces, el criado mira y dice, ¡no! 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 ¡Profeta, Liceo, estamos rodeados! Se desesperó, el cobarde se desespera. Pero este no era cualquier cobarde. Lo bueno es que este era un cobarde que estaba al lado de un siervo de Dios, de un hombre de Dios, un hombre con palabra de Dios. Entonces, dice el versículo, dice, y le dijo, no tengan miedo. Ojo, miedo y cobardía andan juntas. Entonces, ¿en la miedo o el miedo? El miedo, entonces, él. ¿La cobardía o el cobardía? La cobardía. Esa parejita anda junta igual, no sé. Viene miedo, viene cobardía. ¿Y sabes qué dice aquí? Dice, el profeta dice, no tengan miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El cobarde ve quiénes te van a atacar. Pero el valiente que tiene fe ve con ojos espirituales quienes nos protegen. Entonces, el valiente tiene visión espiritual más que racional. Y en tus situaciones de vida, claro, entra la cobardía, porque de pronto somos racionales ante un obstáculo. Y es en ese momento donde tenemos que ser espirituales. Es en ese momento donde necesitamos que alguien ore por nosotros. ¿Sabe qué dice la Escritura? Dice que Eliseo oró, hizo esta oración. Te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y si tú, en este día, has venido con cobardía en tu corazón, porque tienes obstáculos en la vida, y te estás dando cuenta que parece que son verdaderos adversarios, en el nombre de Jesús, que el Señor abra tus ojos, abra tus ojos de fe, y después ver que el obstáculo es pequeño al lado de un Dios grande, como el que tienes tú. Los cobardes se les corta la visión, pero una oración te puede transformar. No sé qué área de tu vida hay obstáculos que están generando cobardía, pero quiero decirte que esta noche es una muy buena noche para poder orar y decir, Señor, hazme ver lo que no puedo ver a causa de la cobardía. Porque la cobardía me enseguece. Estamos complicados, estamos, ay, que estamos complicados. No, está difícil la cosa. Ay, no. Júntate con alguien de Dios. Y ora. Saca la cobardía de tu corazón. Dile, Señor, hazme ver. Y dice la Escritura, entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí, que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor del liceo. Entonces, cuando venga cobardía a tu corazón, ora. Señor, hazme ver. Hazme ver. Los cobardes arrancan, los valientes enfrentan. ¿Cuándo fue la última vez que arrancaste? Creo que este mes va a ser un muy buen mes para preparar tu corazón. Porque vamos a empezar a dar pasos de fe. Porque la cobardía, cuando se vence, te llena de fe. Y comienzas a ver lo que antes no veías. ¿Hay algún feo con fe aquí? ¿Puedo levantar su mano? Te van a ver, hermano. Te van a ver. Recibe esa palabra. Te lo dice un feo de corazón. Sé valiente. La cobardía, ¿cuándo aparece la cobardía? La cobardía puede llegar por falta de fuerza. Por falta de fuerza. Cuando estamos ahí en nuestra dinámica de vida y de repente nuestras fuerzas se están yendo, aparece la cobardía. La palabra de Dios en Jueces 6, versículos 14 y 15, habla de esta situación. Y mirándole a Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a los de Israel? He aquí que mi familia es pobre de Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Estaba Gedeón con valentía para trabajar, para rescatar el fruto antes que vinieran los saqueadores. Era valiente para eso, pero no era valiente para enfrentar a los saqueadores. Entonces, es ahí donde viene el mensajero de Dios. Es ahí donde viene el mensajero de Dios y te dice, hay una fuerza para los valientes. ¿Hay alguien esta noche que diga, yo quiero esa fuerza? Yo quiero esa fuerza que el Señor me puede dar para enfrentar y salir adelante. Yo quiero esa fuerza para enfrentar la adversidad. para decir, señor, dame de esa fuerza. ¿Sabe lo que me gusta de esta porción bíblica? Que si bien es cierto, él tenía valentía para estar en cierto ámbito, era el menor, pero era valiente, estaba allí tratando de rescatar el fruto antes que vinieran los saqueadores. Pero era una valentía localizada. Y viene el Señor y le dice, hay una asignación todavía, hay una fuerza, hay una fuerza para los valientes. Hay una fuerza que te hace ver más allá de lo que tú estás determinado, cierto, en tu vida. Hay una fuerza que te amplía tu campo de acción y que date esta característica, entiende esta característica. Es una fuerza que Dios te da no tan solo para beneficiarte a ti, sino para beneficiar a otros. Prepárate valiente. Dios tiene este mensaje. Toma esta, tu fuerza. Necesitamos de eso. Cuando te sientas débil, cuando dices, pero recuerda la porción bíblica que dice, Dios da fuerza al que no tiene ninguna. Quizás llegaste a esta reunión este día, dijiste, ¿y quién será Ricardo Díaz? Es alguien igual a ti, lleno del Espíritu Santo, que el Señor ha tenido misericordia, se acordó de mí, y me hizo cruzar la cordillera para decirte esto. Hay una fuerza de Dios para ti. Hay una fuerza de Dios para ti. Si te sientes débil, esta noche también podemos orar. Si no, Señor, dame esa fuerza. ¿Sabes que la cobardía también se presenta cuando nos sentimos solos? La cobardía se presenta y puede llegar cuando nos sentimos solos. Estamos rodeados de gente, pero nos sentimos solos. En Segunda de Reyes también hay una historia y que es la de Eliseo. Perdón, Elías. Dios lo respaldó a Elías. Dios andaba bien. ¿Y por qué terminó en una cueva? Porque se sentía único. Ten cuidado cuando te sientas único y solo. Única y sola. No, nadie más se guarda aquí. No, nadie más, ¿cierto? Yo soy él. No, no, no. Ten cuidado a ver si el orgullo espiritual te encierra en cuevas. A veces ese orgullo es decir, no, yo canto precioso, yo me he apartado, yo me he guardado. Te empiezas a aislar. Ten cuidado, te pueden meter en una cueva y en esa cueva te puede llegar la cobardía. Dice que el Señor llega a esa cueva y quizás tú estás en una cueva y hablan, y hablan con eso. Y el Señor dice, oye, hay más gente. A veces los cobardes se aíslan. Si algo está pasando en tu vida, que estás entrando en la cueva de la depresión y entraste por la puerta de los ataques de pánico, te quiero decir algo. Dios te quiere sacar de esa cueva esta noche. No, pastor, que ya no quiero vivir, ya no quiero seguir. Me defraudaron, me engañaron, me mintieron. Si te engañaron, te relacionaste con gente que no tiene una cualidad de Dios que se llama fiel. Si te usurparon, quiero decirte que hay un Dios que restituye. Si hirieron tu alma, quiero decirte que las pastillitas, si bien es cierto, te adormes, sentas a ti mejor, pero no hay cosa más maravillosa que cuando Dios sana tu alma. Y esa sanidad, esa pastilla se llama perdón. Tienes que meterte en la Escritura y darte cuenta que allí, en la cueva que estés, una palabra de Dios te saca. Pero si te metes en una cueva, ten cuidado porque te puede acompañar la cobardía. La cobardía te encierra, la cobardía te limita, la cobardía te hace sentir único. No es de mi engeria, todos me odian, soy como un gusanito que se arrastra por el suelo. ¡No! No eres un gusano que se arrastra por el suelo. Eres una excelente mariposa. Bueno, si eres niña, ¿cierto? Porque niños me ahorraron mariposas, pero hay alas que extender. Hay flores que alcanzar. No eres oruga. Hay un plan de Dios. Lo que pasa, que tienes que vivir un proceso. Y hay gente que no se quiere arrastrar. Dicen, ¡No! Dios no me ama. Soy un gusanito que se arrastra por el suelo. No me ama. Pero si te dejas tomar y colgar en el árbol correcto, te vas a desarrollar. Va a venir un día en donde vas a despertar. Vas a abrir los ojos y dices, ¡Libre soy! Y no, no, no. ¡Guau! Había un potencial para volar, pero no resististe el proceso de la oruga. Yo te quiero decir algo. Cuando yo comencé a predicar y a compartir la palabra de Dios, hubo gente que me dijo palabras bien lindas. Me decían, quiero darte un consejo y yo creo que dedícate a otra cosa. Ahora, el problema que tengo es que yo no es que yo quería predicar, es que Dios me mandó a predicar. ¿Y sabes cómo era mi oración de predicador de inicio? Señor. Yo doblaba mi rodilla, siempre doblaba, me gusta doblar mi rodilla. Decía, Señor, Señor, haré lo que tú me digas, haré lo que tú quieras, yo lo voy a hacer. Pero yo creo que los jóvenes reconozcan un Jesús vivo, real, simpático, alegre, como el que conozco yo. Entonces, de pronto, veía y me daba cuenta que Dios empezaba a tratar y de pronto estaba aquí y el Señor me hacía hacer cosas locas. ¿Alguna vez la he hecho aquí? Siempre recuerdo esa vez, ya entré en confianza. Siempre recuerdo esa vez que el Señor me habló y me dijo, dile que se llena de agua, dile que se llenen de Dios, dile que hay agua para ellos. Y yo le decía, chicos, hay agua para ustedes, tienen que llenarse de Dios. Todos decían, amén, amén. Entonces, de pronto el Señor va y me dice, llénate de agua. ¿Cómo me lleno de agua? y de pronto mi mirada se debía. Y me acordaba, y me acuerdo, Señor, haré lo que tú quieras, lo haré, si a alguien se le graba la palabra, lo haré, 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 si lo haré, ay, ¿por qué me haces esto? Justamente, ¿por qué me ha... Y lo hizo otra vez. Porque si tú no ves gente que esté dispuesta a vivir la palabra, entonces solo va a ser religión. Cuando tú ves gente que está dispuesto a hacer cualquier cosa para que un mensaje de Dios se grabe en tu vida, entonces pasarás de cobarde a valiente. No queda reputación. Juegas cada partido como si fuera el último. Te lo atreves. Y lo haces. Y lo haces. Pero quiero decirte algo. No estás solo. Sal de esa cueva este día. Sal de esa cueva. La cobardía puede llegar a tu vida cuando desvías la mirada. En Mateo 14, 28, 30 habla y dice que estaba Pedro, se lanza a caminar sobre las aguas, pero comete un error. Y yo no quiero que tú cometas este error. Quiero que toda la enseñanza que vas a recibir en esta explosión de este mensaje de ser valiente, no es tan solo para atesorar en tu corazón, sino que es para vivirlo. Estaba Pedro, estaba la barca y de pronto nadie le dijo a Pedro, Pedro camina sobre el agua, sino que eres la valiente. Los valientes se atreven a hacer las cosas que otros no se atreven. No dice, no dice la porción bíblica en Mateo 14 que hicieron una reunión, ya chiquillos, cachipum, ¿quién se tira al agua? No, no, no. Pedro, un pescador, conocía que el agua, tú no puedes caminar sobre el agua, pero al ver a su maestro te hace valiente. Los valientes son innovadores, los valientes son creativos, los valientes son osados, rompen paradigmas y crean nuevas instancias de fe para avanzar en la vida y sabes que lo hizo Pedro y iba excelente hasta que cometió un error. Valiente, no cometas este error, mirar para el lado. No cometas el error de mirar. Mira a Jesús, a veces un líder te puede defraudar, una situación la puede malinterpretar, ver de una forma incorrecta y crear esa historia y eso melodrama en tu mente que solo te alejan y te llenan de cobardía. La cobardía puede llegar por desviar la mirada. Pon tus ojos en Jesús, cree en el Señor, cuando tú miras al Señor tú ves una persona valiente, hay circunstancias, hay obstáculos, hay olas, hay vientos, pero mantente firme. ¿Cómo ser valiente ante los obstáculos de la vida? Entonces, podemos hacer un resumen por mi formación profesional y universitaria y me gustan los resúmenes. ¿Cuándo llega la cobardía? Llega la cobardía cuando debías la mirada por Jesús. ¿Cuándo llega la cobardía? Llega la cobardía cuando ingresas en una cueva. ¿Cuándo llega la cobardía cuando te asusta lo racional de los adversarios? Si vas a decidir ser valiente, tendrás que derrotar cada día de tu vida a la cobardía. Cada día de tu vida. Los obstáculos, cuatro. Aquí están. ¿Adversarios? ¿Quieres avanzar y te presentan adversarios? ¿Falta de fuerza? ¿Quieres avanzar pero el obstáculo es muy grande? ¿No voy a ser capaz? ¿Soledad? ¿Quieres avanzar pero te sientes solo? ¿Cómo voy a vencer este obstáculo? Y desvías la mirada. No, mejor no. Mejor no. ¡No! Tienes que ser valiente. Tienes que ser valiente. La valentía se obtiene con una palabra de Dios en tu vida. Sea un receptor de palabra. Cada vez que recibas una palabra de Dios atesórala en tu corazón. Una palabra de Dios te llena de valentía. Grábala en tu corazón. Grábala en tu corazón. Y grábala en tu corazón. ¿Cuándo aparece la cobardía? La respuesta cuando decidimos avanzar y nos encontramos con un obstáculo en la vida. Ahí aparece cuando las cosas no se dan como uno quiere. ¿Qué pregunta tiene usted? ¿Cuál es la pregunta? Yo, usted, pastor, ha vivido esta palabra. Usted, pastor, ha vivido estas situaciones de vida en donde de pronto usted quiere avanzar y se siente con adversarios, se siente sin fuerza. ¡Sí! 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 Porque voy a abrir mi corazón. Voy a abrir mi corazón y voy a mostrar imágenes que solamente las voy a mostrar aquí y nunca más las volveré a mostrar. Porque quizás lo que viene va a afectar mi reputación. Gracias, pastor Sergio, por confiar en mí. Entenderé que después de lo siguiente quizás no me vuelvan a invitar, pero no, no. Quiero decirte algo. ¿Estamos preparados? Te quiero mostrar mi cara de infancia y adolescencia. Gracias, hermano. Valiente. Nací en el año 1974, justamente cuando fue creado del Cubo Rubik, hace cuarenta y tantos años atrás, en una ciudad del norte, mi madre con 18 años, mi padre tenía alrededor de 27. Me da la intuición de que parece que mi mamá quedó embarazada soltera, en esos años se obligaba a casarse y nazco yo. Ricardo Aladino Díaz Ibáñez. 20 de noviembre de 1974, para que se acuerden de mi cumpleaños. Pero algo pasó. A la edad de dos años, iba a cumplir tres años, mi padre, militar, por un movimiento de armas, tiene que trasladar un tanque en un camión desde dos ciudades del norte. Fue el 17 de noviembre. ese 17 de noviembre, prepararon todo en mi casa para celebrar mi cumpleaños y algo pasó. Mi padre tuvo un accidente automovilístico, se cortaron los winches del tanque que llevaban, él era el conductor, cayó en una quebrada y falleció tres días antes de mi cumpleaños. Mi madre quedó en un shock terrible, ella con 20 años de edad fue afectada en su vida y le costó, le costó reaccionar a esto. quedó viuda 20 años con un pequeño de tres años y entonces mi vida ya se planteaba como que iba a ser un camino difícil, no fácil. Quiero decirles que mi madre trató de hacer su vida tantas veces, entonces yo tuve distintos papás. En realidad primero le decíamos lucho, después le decíamos tío y después también decíamos como papá porque antiguamente no era muy bien mirado este tema de no tener varios padres. Mi madre era una mujer joven, hermosa, una morena maravillosa, Ana, trató de rehacer su vida siempre, lamentablemente no le salieron bien las cosas, no tenía Dios en su corazón y por lo tanto tengo hermanos de distinto papá. Pero todos son mi hermano, salimos el mismo bien. No era fácil comer en mi casa porque al ser seis hermanos y yo era el mayor, cuando colocaban el pan en la mesa, de hecho no existía la panera, mi mamá tenía este sistema, tomamos el pan y nos damos un plato a cada uno y solo podíamos comer el pan del plato, no del plato de tu hermano. Fuimos criados con ciertas restricciones, nuestras expectativas de vida no eran muy amplias, pero así fui creciendo y ahí encuentran mi cara. Quiero mostrar, hasta ahí, tierno, tierno, miren lo que me empezó a pasar aquí, terrible. Yo no conocía a Cristo y si tú miras esa foto solo la mirada tiene algo especial, tristeza, obstáculo, lleno de limitaciones, mi vida siempre fue un obstáculo, de pronto queríamos comer yogur y no podíamos porque a fin de mes solo se compraba el yogur, la fruta, un montón de cosas, la zona norte de nuestro país es difícil, éramos muchos hermanos y no sabíamos que íbamos a comer mañana, pero no teníamos de Jesús, no teníamos alguien que orara por nosotros, no había alguien que me dijera ven a un congreso adolescente, ven a recibir una palabra que te proyecte, que te dé fe, entonces me empecé a formar como un cobarde, a nadie le contaba mis cosas, no tenía muchos amigos, mi ropa era limitada, realmente estaba lleno de miedos y temores, hasta que de pronto en la enseñanza media una profesora, una profesora de castellano me dice, yo bromeando, yo bromeando, la profe de castellano hace leer una poesía y como yo era medio bromista la leí molestándola, piececito de niño, azuloso de frío, la profesora me quedó mirando y dijo, quiero hablar contigo al final, ah, dije, hasta aquí me digo, si a mí me llamaban el apoderado mi mamá me iba a golpear, mi mamá una mujer que dentro de sus capacidades y situaciones de vida actuaba como ella podía, no podíamos exigirle una madre compresiva, amorosa, era dura, pero era porque la vida la había tocado así y no tenía Jesús en su corazón. ¿Sabes qué pasó? La profe me llamó y me dijo, Ricardo, necesitamos un declamador. Esa cuestión, ¿un declamador? Entonces van y me enseñaron a declamar, poesía. El declamador es aquel que toma una poesía, trata de meterse dentro de la actitud del poeta y declama. Entonces me enseñó a declamar. Yo no sé si iba a ganar dinero con eso, la verdad que no, pero me pasó algo. De repente del anonimato tenía que enfrentar al colegio y yo era un cobarde. Pero esa profesora me convenció de que yo era útil porque los cobardes por lo general nos sentimos inútiles. Y yo recuerdo, fui al primer concurso de declamación, estábamos allí, me acuerdo que era la bandera, estaba la bandera ahí y yo digo, la bandera, la bandera que flamea. Me fui llorando, literal, fracasó el concurso, representé mal a mi colegio, a mi escuela enmeralda, E5 enmeralda y lloré. La cobardía nuevamente se apoderó de mi corazón y todo. De pronto mi madre por esas cosas locas de la vida y el último papá que tuvimos nos llevó al sur de Chile y en el sur de Chile me pasó algo. Descubrieron mi segundo nombre, Aladino. Todos los días me molestaban, no tenía muchos amigos, nadie se interesaba en mí porque yo tenía un pantalón y una camisa, la verdad que no tenía pinta de nada. Yo creo que se me arrastraba por el suelo parecía ratón y se levantaba y aparecía murciélago, cero atractivo y a todas las chicas que están acá ¿alguien se enamoraría de este chico que está ahí arriba? ¡Nadie! ¡Nadie! Entonces tomé una decisión. Ese hombre que era mi padre en esa etapa me dijo mira, tienes dos opciones, o te pones a estudiar o vas a terminar barriendo calle y yo dije yo no quiero barrer calle yo quiero estudiar. Me encerré en estudiar, 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 entendía que el estudio me iba a abrir puertas, tenía que estudiar, 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 estudiar y después llegué a la universidad. ¿Con qué cara llegué a la universidad con esa que está allí? Y la universidad me transformó. De hecho yo me creía chayal. Fuiste un trozo de hielo en la escarcha, un pedazo de mí que se marcha y tú la frialdad que tuviste al decirme adiós. Y cambió mi look, cambió todo. En la universidad había mucha gente inteligente. Era como estar en mi mundo, el mundo de la gente inteligente, ya no estaba en el colegio. Solo que había un problema. ¿Sabe cuál es el problema? Que no tenía Jesús en mi corazón. Y en mi interior empecé a transformarme, a transformarme. Hasta un bendito día que me regalaron un Nuevo Testamento, lo leí, yo me quería suicidar, no me quise suicidar, conocí a Jesús, recibí a Jesús en mi corazón y me enamoré y me transformé en un pentecostal radical. ¡Un pentecostal! ¿Y sabes qué características tienen los pentecostales? Que son valientes. ¡Son valientes! Y yo era cobarde, pero ya tenía Jesús en mi corazón. Entonces un día, domingo, una de las reuniones me dijeron, vamos a ir a predicar a la calle. Un punto de predica. ¿Qué será esa cuestión? Dije yo. Ahí me agarré, me puse mi corbata pentecostal, mi saco pentecostal, mis zapatos pentecostales y mis calcetines blancos porque no tenía de otro color con mis zapatos pentecostales y nos parábamos ahí. ¡Porque de tal manera! Yo no podía creer que hacían eso. Yo era cobarde, pero ya tenía a Cristo en mi corazón entonces empezó a arder mi corazón. Tú puedes hacerlo con Jesús. Tú puedes hacerlo con Jesús. y de repente me dan la oportunidad. Tú te parabas en el punto, estaban todos en la calle, pasaba una persona aquí, decía un texto bíblico, decía, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y después daba una pequeña predicación. Esa fue la primera vez que prediqué. Yo estaba atrás medio escondido y el hermano, el caballero que pasaba decía esto, hermanos, clamando y confirmando, clamando y confirmando, hermanos, clamando y confirmando. Y parecía que el Espíritu Santo de repente lo tomaba, se acercaba al lado tuyo y le decía, hermano, tienes la oportunidad. Pero a mí no me tocaba, yo era el hermano nuevo, era un cobarde en medio de un pelotón de valientes, de gente de fe, que no la avergonzaba estar con 40 grados de calor, con una corbata diciendo que Jesús vive. El sistema por el cual muchos países fueron evangelizados. Y de pronto pasa y yo estaba en medio del pelotón de lo valiente, un cobarde, y aparece el hermano clamando y confirmando, hermano. Y tenía esa caminada como de autoridad. Así, clamando y confirmando, hermano. Y de repente siento, está detrás mío, hija, hay Padre Nuestro, hay Señor Jesús. y me dice, hermano, tiene la oportunidad. Y ahí tú no puedes decir, mira hermano, disculpe, yo soy nuevo, la verdad que me... No, no. Y se va. No alcanza a decirle no. Y se va. Y de repente yo sabía que después del siguiente corito estaba yo, no recuerdo qué corito, pero me decía, hay una fiesta, 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 continuamente en mí, ahí estaban cantando los hermanos. Después del canto me tocaba pasar, hay una fiesta, 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 y en medio del cántico como que me sentía valiente. Y cantaban, hay una fiesta, 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 continuamente en mí, continuamente en mí, hay una fiesta, y en medio del pelotón, fiesta, fiesta, desde que a Cristo yo conocí, y paso. Ah. Y arde mi corazón. Este es el Cristo que yo predico, y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad. Yo te alabaré, yo te alabaré. Prediqué, me paré adelante, y ocupé mi sistema. Mirar, pero desenfocar. O sea, yo veo todas las caras, pero no veo nada. O sea, y lancé mi texto bíblico. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi padre, muchas moradas hay, si así no fuere yo, lo hubiera dicho, voy pues a preparar el lugar para vosotros y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy vosotros, también estáis. Y dijo un desubicado llamado Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Alma que escucha, si no tienes vida, ven a Jesús. Amén. y al pelotón. Quiero decirte que mi vida empezó en unir, de salir de mi cobardía y el Señor empezó a tratar con pequeñas instancias de servicio dentro de la congregación. Si ustedes se dan cuenta, a ese lado hay una chica que se llama María Eugenia. Ella es María Eugenia Lara. que no vea la transmisión, si no voy a dormir en el sofá de vuelta a la casa, porque es una foto muy antigua. Estamos los dos. Me enamoré de ella. Mi única novia cristiana. Nunca caemos en fornication. Jamás. El Señor nos guardó. Quiero decirte que que me enamoré de ella porque amaba al Señor, servía al Señor y era tan especial, me comprendía. Sobre todo que yo era medio radical, el Señor trataba con mi cobardía y yo recuerdo la vez que le pedí, en realidad antiguamente se decía ¿quieres pololear conmigo? Y la niña te decía sí, bueno. Y dice, bueno, ya pololeamos, ah, pololeamos. Listo. Era, en Chile se llama la palabra pololeo. Entonces yo voy y le digo, en realidad no le dije nada, le di un beso. En realidad yo no se lo di, ella me lo dio. Porque yo era medio lento en esa área. Y nos enamoramos. Posteriormente tuve que tomar una decisión, bautizarme. Y ya ahí, bautizarme, así me bauticé. Como era por inmersión, ¡me nacé! Quería vivir lo que era el bautismo. Quería disfrutarlo. ¿Sabes qué? Sabes que cuando eres valiente, eres osado. ¿Verdad? Cosas comenzaron a pasar. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? El pastor de la congregación en el año 1999 tomó una decisión. Dijo, quiero que vayan a un congreso que se hace en Córdoba. quiero decirles que soy fruto del trabajo de ustedes. Quiero decirles esto. cuando vine acá, vi una ciudad transformada, se tomaban toda la ciudad, caminábamos por todos lados. Era una locura y yo decía, no puede ser. ¿Cómo, cómo, 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 cómo una congregación transforma una ciudad? Y yo feliz, recibí palabra y todo me acuerdo, ¿sabes? íbamos a estar en el estadio y llovió todo apretado dentro del gimnasio. Estaban y vi los felices. Aleluya. El pastor Sergio era igual como hasta ahora. Yo no sé si lo conforman en formalina, algo hacen con él. Flaco, esbelto y lleno de Dios declarando una palabra. Y yo en medio de la multitud decía, sí, le creo, le creo. 1999 y el Señor me sacó una cobardía. Tenemos un Dios poderoso que transforma ciudades. Le pedí sabiduría al Señor porque aún estudié en la universidad y Dios me bendijo. Pude estudiar ingeniería informática, después estudié licenciatura en administración de empresas, saqué una ingeniería comercial, posteriormente saqué un máster y Dios me dio una sabiduría maravillosa y mientras tanto si podía predicar yo cantaba en los puntos hay una fiesta, fiesta, fiesta. Y Dios me dio sabiduría, me bendijo de una forma espectacular 24 años estudiando, empecé a alcanzar un estándar de vida. Hoy día en mi casa hay panera. Panera donde se colga el pan. Ya no usamos el platito que usaba mi mamá para limitarnos. Si no puedo disfrutar puedo ir a un supermercado y comerme todos los yogures que quiera, soy fanático del plátano. pero tuve que ser valiente y casarme. Cuando la vi a ella dije, ella mi amada, ¿ves la cara de contento que tengo? Valiente. Cuatro años de santidad guardándonos para el Señor para tener un testimonio de vida y nos casamos en una iglesia pentecostal. Ahí está. Gloria a Dios. Lo que nunca pensé es que el Señor me iba a hacer cantante rock. Me empezó a dar canciones y a mí me pasó una cuestión súper rara. Yo de repente andaba y empecé a escuchar Señor, yo creía que esas cuestiones. Llegaba al grupo de joven y decía, chiquillos, ¿sabes qué? Mira, se me vino una canción que dice, Señor, yo creo en ti. Y como los chicos los todos tocaban más o menos nomás, me creían. Es que parece que entre más músico menos discernimiento. Pero bueno, eso era los tiempos antiguos. Y empezamos a grabar producciones y de repente volví a Córdoba. Me encontré con el pastor Sergio Velar en el sur de Chile en un congreso de joven nos conocimos y de pronto me dice, dame tu teléfono y yo se lo di y me dice, después me llama. Sergio Velar me llamó. El flaco que conocí en 1999 me llamó y me dijo, Ricardo, ¿puedes ayudarme con algo de adolescente acá? Yo feliz a ayudar a Sergio Velar. Gracias, padre. Y ¿sabes qué? Llegué en un mes de septiembre para un congreso de adolescente a dar de lo que un día ustedes sembraron en mí. Valentía. Fe. Creer. Creer. No sé si me puede acompañar alguien en el piano pero quiero decirte que todo lo que te he contado es porque tuve que vencer obstáculos. Tuve que tomar decisiones en mi vida y al escuchar la palabra de Dios comencé a decidir no voy a vivir con mente de esclavo. El Señor me hizo libre. Quizás no tuve una familia pero el Señor me va a dar una familia. Ay, pero si puedo cantar. Sí. Lo voy a hacer. Pero lo más hermoso que Dios me ha dado fue mi petición de oración cuando me convertí al Evangelio que era una familia la que nunca tuve una familia bien contentida una mujer que me amara y tener hijos para poder mostrarle que era un papá. Yo sé que a veces estamos con un montón de dificultades y llegamos y decimos Señor ayúdame en este problema pero quiero decirte que hay algo más allá que Dios solucione tus problemas. Hay cosas que vienen del reino de Dios hay cosas que se manifiestan y lo más hermoso que el Señor me ha dado es una familia una familia que sólo Él puede proveer. Cuando realizamos actividades de jóvenes nunca sabemos qué es lo que Dios tiene para ti pero algo sí sabemos Dios tiene algo para ti si eres valiente. Hoy puedo dar testimonio de que ser valiente vale la pena en el reino de Dios. ¿Sabes qué? Hoy no tan solo tengo una familia sino que hay una obra una congregación que se llama Tiempo de Fe realizamos tres reuniones pastoreo abuelito son lindas mis viejitas 78, 73, 83 hice un discipulado viejita se llama Luz en el Ocaso me aman pero ¿sabes qué pasó? que el Señor al ver mi valentía empezó a hacerme ver cosas que jamás pensé y actualmente también tenemos una fundación una fundación para poder incentarnos dentro del sistema de nuestra cultura social y poder beneficiar a mucha gente se llama Puertas de Esperanza tengo que decirles también que he recorrido el país sembrando la palabra del Señor del norte hacia el sur desde Arica hasta Punta Arena el Señor me ha dado el privilegio de sembrar una palabra y predicar en tantos lindos lugares con gente tan linda jóvenes impactados y llenados por la palabra lo que un día vi en 1999 lo anhelé yo quiero ver mi país como lo que vi en Córdoba en 1999 al 2019 lo veo en cada ciudad organizamos eventos interdenominacionales donde predicadores jóvenes están allí compartimos la palabra ellos levantan las manos pero lo que nunca pensé que vencer tanta valentía muchas gracias me llevaría a África ¿qué haces en África? lo que pasa es que en Guatemala estaba en un congreso y un y un pastor me dijo y me profetizó te veo dando agua a niños yo dije ¿qué es esa cuestión? voy a tener que poner una fábrica de agua y ardía en mi corazón junté a unos profesionales de la iglesia e hicimos un proyecto guardería musicales sol donde el sol de justicia alcanza a los niños le dije señor ¿y cuántas guarderías querés? una en cada continente no ¿y dónde pongo la primera? África y ahí está ya la iniciamos está el terreno comprado y esos son los niños que yo no veía porque la cobardía a veces te hace no te hace ver lo que Dios quiere que veas pero cuando te transformas en valiente comienzas a ver todo eso solo quiero terminar con esta cita bíblica que me ha acompañado toda mi vida Jesús dijo yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí si tú ves acá ves un pequeño chileno con su padre que falleció con una vida destinada al fracaso al error a la cobardía pero hubo un bendito día que le creía al Señor lo guardé y Él me transformó en un valiente ¿saben cuál es mi recompensa? mi familia aquellos que me aman me entregan amor aquellos que el Señor tenía yo no sé cuál es tu recompensa pero te quiero decir que la fe te saca de la cobardía y te lleva a la valentía la valentía en Cristo transforma los obstáculos de la vida en peldaños para avanzar con fe ¿qué pastor? sí los obstáculos no son problema para Dios hice mi dibujo en 3D los valientes transforman los obstáculos en peldaños para entrar para entrar en nuevas dimensiones de fe aleluya puedes ponerte de pie puedes ponerte de pie en la vida para entrar con la vida de la vida en la vida para entrar y la luz la luz Gracias.